Avance capítulo 1063 Miércoles 6 de octubre, Julio vuelve a Madrid mientras la policía avanza en el caso del suicidio de Santiago. Quintero recibe una visita sorpresa. Se trata de su hijo Julio. El joven ha vuelto a Madrid para compartir con su padre una buena noticia. Olga y el han decidido comprar un piso en Verona. Quintero le ofrece ayuda económica para que puedan ver su sueño cumplido cuanto antes. Entretanto, en comisaría, Iván y Carlos continúan investigando el caso del supuesto suicidio de Santiago, el marido de Yolanda. Los inspectores descubren que Abad, su socio, ha mentido en la declaración. Por otro lado, Néstor y María no pueden olvidar el momento mágico que vivieron la noche anterior durante la cena que habían preparado para Antonio y Miralles. Cepeda lo comparte con Lidia y María hace lo propio con Pati. Finalmente, Beatriz se lanza a besar a Jota, pero él no se deja llevar. Con el futuro de la mañana. Gracias por ver el video.